Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. El movimiento político que recoge firmas para avalar la candidatura de un ciudadano en Barranca Bermeja se pronunció frente a las presuntas denuncias de algunos habitantes por la instalación de lo que sería publicidad política en vallas ubicadas en varios puntas de la ciudad. El viernes pasado, por parte de la personería de Barranca Bermeja, la Policía Nacional y funcionarios de la Secretaría de Gobierno, se hizo una verificación de las vallas que nosotros tenemos ubicadas en Barranca Bermeja, la cual es una en la avenida, en la carrera 28 y en el puente elevado y a las afueras del centro comercial San Silvestre atendiendo una denuncia que hicieron dos ciudadanos de Barranca Bermeja ante la personería por presunta publicidad política en tiempo no electoral. Entonces, pues a eso ya nosotros hicimos unas peticiones a la personería y a la Secretaría de Gobierno mostrando nuestro concepto, el cual nos ampara en el artículo 94 de la ley 134, donde dice de que nosotros, como movimientos significativos, tenemos derecho de hacer publicidad en los términos de recolección de firmas. Las personas que integran el grupo político aseguran que ya interpusieron ante la personería municipal un derecho de petición y esperan prontamente reunirse con la Secretaría de Gobierno del municipio para aclarar el tema. Ya ellos tienen nuestro concepto, ya está radicado nuestro concepto ante ellos, ellos conocen lo que nosotros pensamos ante el tema, esperamos una pronta reunión no solo con ellas, sino con la personería donde se hicieron las denuncias y poder permitir de que los movimientos significativos, no solo nosotros, sino los 14 que están inscritos ante la registraduría, puedan hacer publicidad, puedan, se les pueda permitir ser visibles sin ninguna persecución, para que sea su final término, que él recolecta las firmas para que puedan ser avaladas por la registraduría. El movimiento político que se encuentra vinculado a las investigaciones de las autoridades municipales por la posible instalación de vallas publicitarias, asegura que están haciendo todo en el marco de lo legal. ¡Suscríbete al canal!